Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Desert. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo poder obtener lo que sería la pecera, para las personas que no sepan de este ítem. Es un nuevo inventario, podríamos decirlo así, el cual nos va a dar 50 espacios externos que van a servirnos para lo que sería la pesca, ya sea activa o AFK. Y para poder obtener este ítem vamos a tener que juntar lo que serían unas conchas, que en total deberían ser 4, y bueno, como podrán ver yo aquí tengo 3. Estas conchas las van a estar dando en lo que sería una misión semanal, y esto debemos venir a lo que sería el Palacio del Mar. Mayormente se encontraría cerca de lo que sería la princesa esta que se encuentra acá, para que tengan una referencia, que sería la hija del Rey Dragón. Y bueno, se vienen por aquí al ladito, y aquí encuentran lo que sería este NPC que se llama Dorio. Que se encuentra pescando, y bueno, lo único que tienen que hacer para obtener esta concha es hablar directamente con él. Esta misión es semanal, se reinicia todo lo que serían los miércoles en la noche, y bueno, lo único que tienen que hacer es tomarla, les va a dar un conocimiento, y listo. Y les da lo que sería la concha. En este caso ya obtuve lo que serían las 4 conchas, serían 4 semanas, y ahora lo que tenemos que hacer es darle a lo que sería la concha con clic derecho, y vamos a donde dice el lugar del NPC. Entonces nos va a enviar a donde está el NPC que nos da casi todas las misiones. Una vez llegado aquí a lo que sería este NPC, hablan directamente con él, entrega lo que sería la misión, y aquí como pueden ver nos va a dar el ítem de la pecera. Entregamos las 4 conchas, y ahí tenemos lo que sería la pecera maravillosa esta, que como podrán ver dice que nos va a dar un total de 50 espacios, pero no es lo único que hacer, ya que ahora les voy a mostrar para qué realmente sirve, y qué función más tiene. Me he cambiado a un personaje, el cual tengo en el mar, para poder hacer lo que sería la prueba en los spots de pesca, aquí en las gaviotas. Y bueno, ahí acaba de pescar automáticamente. Y bueno, si me voy aquí a lo que sería el inventario, como podrán ver no tengo el pez aquí, sino que estaría directamente dentro de la pecera. Si le doy clic derecho, como podrán ver aquí tengo lo que serían los peces que ha pescado hasta el momento. Y bueno, se van guardando automáticamente, son un total de 50 espacios, como les había dicho anteriormente. Y lo importante es que cada pez tiene, creo que es un peso de 1 de LT. Y bueno, puede tener hasta un máximo de 50 LT. Creo que hay algunas cosas que pesan un poco más, como lo que sería la caza de ballenas. Entonces por eso está limitado a lo que serían 50 LT. Otra cosa que cabe mencionar, si usted pone lo que sería el mouse encima de esto, les dice los ítems que tienen guardados dentro. Por ejemplo, me salen que tengo dos peces verdes, uno azul y seis de grado amarillo. Otra cosa que tiene muy buena lo que sería este ítem, es que si abre lo que sería la pecera, van a ver algún pescado que tengan dentro. Si ven en el tiempo de garantía del precio, van a ver que son cuatro días y 22 minutos. Bueno, si saco el que sería reciente, cuatro días y 23 minutos. Mayormente lo que serían los peces suelen durar o lo que sería un día máximo. Y bueno, una vez que se mete a lo que sería la pecera directamente, esto se multiplica por cinco. Y entonces vamos a poder mantener lo que serían los peces más tiempo para poder que nos baje lo que sería el precio en el mercado. Así que está bastante bien. Una cosa más que debo decir es que si vamos directamente a lo que sería el PLNPC de comercio o el de imperiales, vamos a poder vender lo que serían los pescados directamente de cada dentro de lo que sería la pecera sin tener que sacarlos. Así que viene bastante bien. Bueno, una cosa que debéis tener en cuenta sería que, por ejemplo, si esto tiene peces dentro, no se lo puedo pasar a otro personaje hasta que lo haya desocupado. O sea que no puedo cambiarme de personaje y cambiarlo a través de lo que sería la maze. O sea que tengo que ir a lo que sería un imperial o al comercio, sacarle lo que serían los peces o directamente abrirlo y sacar los peces a lo que sería el inventario para que yo pueda sacarlo con lo que sería otro personaje. Bueno, aquí pueden ver que cuando yo saqué lo que sería el pez de la pecera, bajó automáticamente lo que sería a 23 horas. Entonces, si lo vuelvo a poner dentro, van a poder ver que vuelve a tener lo que sería los 4 días. Entonces, mientras tengan los peces dentro de lo que sería la pecera, van a tener el tiempo multiplicado por 5. Me parece que es un ítem bastante bueno para lo que sería la pesca ya que está bastante olvidada, bastante detenida. El problema que tiene en sí la pesca es que los peces son muy baratos y realmente estar haciéndolo activamente o tanto AFK no es tan bueno por el hecho de que hay cosas que dejan mucho más dinero. Pero bueno, hay personas que dejan AFK lo que sería el personaje pescando y esto les viene bien porque bueno, son 50 espacios más y además van a tener multiplicado lo que sería la cantidad de tiempo por 5 y esto quiere decir que van a poder estar vendiendo lo que sería los peces casi siempre al 100%. Bueno, esto se trataría el video de la pecera maravillosa. Ya saben que cualquier duda o consulta la pueden hacer acá abajo en lo que sería la descripción. Y bueno, básicamente lo único que tienen que hacer es semanalmente hacer lo que sería la misión que les mencioné anteriormente con Daria, juntan lo que serían las 4 conchas cambian lo que serían las 4 conchas por lo que sería la pecera y ya la pueden ocupar, la pueden cambiar de personaje con las mates siempre y cuando no tenga algún perder. Nos estaríamos viendo en un siguiente video gente hasta la próxima, adiós.